Bueno, sí, mi gente, una bienvenida, hola, hola, como siempre les digo, en mi canal, humorista Álvarez Fernández, acá, desde Caibarín, la costa centro-norte de Cuba, en la provincia de Villaclara. Bueno, hoy tengo una entrevista a una familia que tiene su pequeño negocio en su vivienda, cuenta propista, como le llamamos aquí en Cuba, personas que sacaron una patente, hicieron un negocio familiar, como una opción de trabajo, como una opción de búsqueda, de buscarse la vida, y ellos en la parte de atrás de su casa, porque hace esquina la casa, por un costado, por Sánchez Abayí, la calle Sánchez Abayí, Avenida 3, en Caibarín, hicieron su pequeña cafetería, su merendero, que lo mantienen ya hace algunos años, y eso es lo que pretendo mostrarles ahora, en este momento, como es un negocio familiar en Cuba, un pequeño negocio familiar, y en este momento, una cafetería. Así que agradecido con todas las personas que siguen mi canal, con los que han dado like, con los que han compartido, con los que se han suscrito últimamente. Un saludo para todos, en cualquier parte del mundo que esté. Así que, como siempre les digo, acompáñenme, y vamos para allá. Bueno, acá Sánchez Abayí, es en la esquina con Agramonte, Agramonte, y acá estoy frente a una casa de familia, que tiene su negocio familiar, esta merendero, cafetería, como nosotros en Caibarín llamamos más bien merendero, cafetería, acá, bueno, bonito y barato. Dicen ellos que hay una similitud en Miami, en la calle 8, creo que hay algo así, que se llama así, pero bueno, aquí tienen, aquí tienen en Caibarín, este negocio. Así que voy a hacerle una pequeña entrevista a ellos, y vamos para allá. Bueno, por acá estoy, por Sánchez Abayí, Sánchez Abayí, esquina Agramonte, ¿no es así? Estoy acá, en un pequeño restaurante, un pequeño cafetería, como llamamos nosotros, que su nombre es Bueno, Bonito y Barato, ahí lo pueden ver en el cartel. Creo, creo que, ¿dónde te dijeron que hay otro, como este? Dicen que allá, bueno, buenos días, dicen que por acá hay un, que se llama así mismo, bueno, bonito y barato, ahí, esto es un kiosquito, en los pegados de Caibarín, las condiciones que tenemos. Lo que nosotros conocemos de siempre es un merendero, un merenderito, un merenderito, aquí mismo en tu casa, tu pequeño negocio, aquí en la casa. Mi propia casa, ahí. Ahí que tienes galletas, barras de maní, chocolate, maní tostado, vaya, por lo que puedo ver, que conozco, nueces. Exacto. Ah, ya. Y la cosa va marchando. ¿Y qué tiempo, qué tiempo llevas aquí con el...? Sí, como seis años ya. Llevas seis años. Y aquí, con la familia, es de toda la familia. Es un negocio familiar. Dime el nombre tuyo, porque yo sé que te conoce mucha gente, pero es una gente popular. Bueno, Pito, Pito. Pito, pero el nombre tuyo... Es Conrado Andrés, pero bueno, me dicen Pito en Caibarín. ¿Siempre has vivido aquí en esta zona? Siempre he vivido aquí, desde los cuatro años estoy aquí. Ay, ay, ay. O sea que las personas te conocen acá, del Paseo Martí, de... Sí, sí, de Caibarín. De Sánchez a Bahía, a Gramonte. Y es tu esposa. Esposa de 44 años. ¿Usted el nombre suyo, para que la gente...? María Los Ángeles. María Los Ángeles. ¿Eres acá también, natural de Caibarín? Sí, nacida aquí también. ¿Pero de este barrio...? De este barrio, sí. O sea que... Viene de la amistad de infancia y el amor de por vida. El amor de por vida. ¿Cuántos muchachos tienen? Bueno, tenemos dos hijas y tres nietos. ¿Están aquí en Cuba o alguno está...? Hay una que brincó frontera Nicaragua. Ah, para que digas el nombre y le mande un saludo a tu hija. Para mandarle un saludo a la niña mía y a Ideli Sánchez. Y Orestico, que es el esposo que le toca. Orestico. Que es fan del programa. Orestico también es de Caibarín. Sí, Orestico es de Caibarín. ¿De qué familia es? De... No sé si, de los Cañarabas. Ah, de los Cañarabas. Sí, los Cañarabas, casi que vecino mío. Yo me crié en frente al asilo anciano. Y los Cañarabas son de calle Quinta. Entre Saia y León Ciudad. Bueno, que Cañarabas tenía un camión que íbamos a la escuela del campo. Sí, sí. Seis años. Seis años y me va bastante, bastante acertado. Seis años. Oye, ¿y te afectó algo la subida de los precios? No, no. Esto es relativo. Esto va cogiendo el precio según va subiendo. Yo subo algo. Sí, te vas ajustando a cómo van las cosas. Pero no, no. La venta se ve bien, chico. Se ve bien. Y los precios de pronto subieron y la gente como que le chocó un poco los precios. Sí, sí, chocan, chocan. Con todos estos cambios. Porque todo el mundo no tiene las mismas posibilidades de comprar. Claro, es verdad, verdad, verdad. Sí, antes, un ejemplo. Tú con un peso podías comprar algo. Ahora es casi que difícil con un peso comprar nada. Ahora no lo hay. No lo hay nada, peso. Pero todo el mundo come y todo el mundo lucha. 10 pesos. Sí, sí, sí. La gente, imagínate tú buscar sus alternativas. Sí, sí, como que no, para adelante. Oye, mi hermano, mira, realmente agradezco mucho que a veces le explico a las personas en el canal, porque yo pongo muchos recorridos de calle, que me cuesta trabajo, que las personas... Ahí mismo me encontré con unos amigos míos sacando más escangueros y no quisieron hablarles. Eso a veces cuesta porque no todo el mundo, porque no, las personas, uno porque tiene intimidez, otro porque tiene miedo escénico, que vaya, tiene que ver con la timidez y otras personas que piensan otra cosa. Gracias, mi hermano. Bueno, muchas gracias. Yo siempre le pido a las personas que entrevistan que le tiren un saludo a los caibanenses, a los caibanenses que están por el mundo entero. Sí, sí, un saludo para todos los caibanenses. En el lugar que estén, son de Caibarín. Yo estoy seguro que ninguno va a perder su identidad. Y siempre va a ser bien recibido. Siempre va a ser recibido. Lo que hace falta son unos buenos carnavales para que venga muchos caibanenses a compartir acá. Lo que falta es ambiente. Bueno, agradecido, mi hermano, agradecido. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, señora. Cuídense. Hasta luego, mi gente. Ahí pudieron ver esta entrevista en este negocio familiar, esta casa y negocio en Sánchez-Avallí. Sánchez-Avallí a esquina con Agramonte, el merendero de Pitu. Así que espero que lo hayan disfrutado, que den like, que compartan y que se suscriban al canal. Y como siempre les digo, nos vemos pronto, prontísimo.